Dice, la función f de x es x cubo menos 4x. Es voz de recinto limitado por la gráfica de f y la recta igual a menos x menos 2. ¿Te suena esta recta de Arno? Ya que nos ha dado mal en la recta tan cariño, en ese punto, en el 1, ¿vale? Determinando los puntos de corte, ¿vale? Entonces ya sabemos que se va a cortar en el 1, en el 1. En el 1 se va a cortar seguro, en el otro no sé. De tal manera, para hacer un punto de corte tengo que igualar al otro, ¿vale? Esto que hace un poquito de ruptura. Pero, me aprovecho del apartado antes, yo sé que se cortan en 1 seguro. Se tocan. Correcto. Se tocan en 1, ¿no? Se cortan, sí. Entonces yo me aprovecho de que sé que el 1 me va a dar 0. ¿Y aquí me sale una cuestión de segundo grado? Gracias. Ya voy a ver si tiene solución. ¿Por qué la guerra con la estancia construye 1? Fíjate que el 1 es doble, ¿vale? Se corta en el 1 y en el menos 2. Entonces yo para dibujar las 2, las dibujo nada más en el 1 y en el menos 2. O sea, desde el 1 hasta el menos 2, que es donde se corta. Entonces estos los puntos a mí me las reconcilió. Entonces me hago una tablita para esta, la tengo aquí otra vez. Y voy a poner menos 2, voy a poner 0. Bueno, voy a hacer varios puntos. No hace falta, porque no hace falta, pero me hago una idea mejor de cómo. Menos 2, todas 0. Bueno, para menos 2. Menos 2, 0. Entonces ahí algún otro que lo voy a hacer. Menos 2, 1, ングrum o 2. pues, eso también fue, nos rights you, una prueba que nos hizo. Lo que sabemos que... Una de las que nos ha peripherales, y la de esa Россию... ¿Qué es la respuesta? El dibujo. El del... El... No. El... Vamos a dibujar La recta en rojo Y la otra es menos 2, 0 Menos 1, 3 ¿Vale? La roja, ¿cuál es? ¿Eh? La roja es la recta y la otra es la otra Va a ser 5, va a ser 5 Es lógico Que yo también lo que voy a preguntar ¿Y ahora qué? ¿Estás viendo eso? ¿Cómo sería este factor de convención? No he intentado ver los que no me sale Pasar 4,5 gramos ¿Para qué? ¿Para esto ahí? No puede Si es que me está preguntando La subida de la sustancia de miña Ah, pero te da la densidad Tienes que multiplicar 100 gramos Por la densidad Y te da el volumen 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 ¿Para esto? ¿Sabes por qué es? ¿Sí? ¿Qué al menos? Bueno, si tú tienes 4,5 gramos Por 100 de etanol De etanol ¿Qué es lo que se ve en gramos Por 100 centímetros Públicos? Así que la densidad En la masa A partir del volumen Y tú vos querés dar el volumen Y el volumen en la masa A partir de la densidad ¿Vale? Y uno Sí Entonces Esto sería lo mismo que poner 4,5 gramos Y 100 gramos sería ¿No? Si quiero masa Sería densidad por volumen Si quiero poner 100 gramos 100 gramos sería La densidad que es 0,19 gramos centímetros púbicos Por Yo voy a calcular el volumen Pero ¿Quién entre 0,79? Sí Entre 0,79 126,52 O sea que el volumen es 126,52 Gramos Pero Espera No, no Todo densidad Y ¿Y tú qué pasa en los gramos? No Lo que sería el volumen El volumen sería este Esto sería 126,52 Centímetros cúbicos Por 126,52 Y aquí pone 100 Centímetros cúbicos Como el último quiere En 100 centímetros cúbicos No en 126 A ver Ya se Más fácil Yo lo quería hacer Por factores de conversión Que eran mis etachas ¿Quién divide esto? 4,5 Dividido 126,58 Estos son 0,03555 Gramos por centímetros cúbicos Solo multiplico por 100 Los dos Y me queda 3,55 Gramos por centímetros cúbicos Gramos por centímetros cúbicos ¿Qué es lo que se hace? ¿Ese es el resultor? Sí Yo lo haría ¿Ya? 1,5 La gráfica ¿Ahora cómo calculamos la red? ¿Qué es lo que se hace? ¿Te acuerdas que los privilegiados no pagaban los impuestos? ¿En el absolutismo? ¿Estás así? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Para que así no tuviera ni nada? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo calculó la red? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Esta es que es graciosa ¿Pero el área? ¿Sería el topo de abajo dos metros triángulos? Claro Es que la red ¿Era imprescindible que una persona artista que obligase a los privilegiados a... ¿Era todo esto, no? ¿Todo esto? Y esto ¿Qué es lo que se hace? Sí Atención, ¿eh? Esto es lo que ahora Sí, pues Vamos a ver Aquí no tiene sentido a restar porque... O sea, aquí lo que tengo que hacer es sumar este trozo con este trozo Entonces yo lo que voy a hacer es la integral de menos 2 a 0 de x cubo menos 4x A eso le voy a sumar la integral de menos 2 a 0 de menos x menos 2 que esto me va a dar negativo ¿Cómo sabes que te da negativo? Bueno, está por debajo Pero luego lo tengo que poner positivo Hay que hacerlo para superar A ver Sí, no, pero si ya la sumas Si esto lo vas a sumar no es que este te va a dar negativo lo que tienes que restar Vale Y luego este trozo sería la integral de 0 a 1 de Oh, cuidado de la recta menos esta O sea De esta Y esto también te va a dar negativo No Porque está por debajo No vamos a dejar rápido Esto da 4 Esto da Menos 2 Esto luego va a ser más 2 Y hay que sumarlo, ¿vale? Esto luego va a ser más 2 Esto es 4 Y luego este integral Termina un pelín más largo 4X cuadrado 4X cuadrado 4X cuadrado Mañana Y da Menos 3 Como he dicho es negativo Pero luego la positiva Porque la suma total sería 4 Más 2 Más 3 Cuatro 27 Cuatro ¿Sabes? Aún ¿Sabes? Bueno Sí US A casa Bien falle